Música Cuatro modernos buses de dos niveles arribaron a la Universidad Nacional del Altiplano Puno, unidades que serán puestos al servicio de toda la comunidad universitaria, señaló el rector de la UNA, Dr. Paulino Machacari, quien junto al vicerector académico Dr. Mario Cuentas Alvarado, participaron de una breve ceremonia de recepción que se cumplió en el patio central de esta prestigiosa universidad. Se hizo realidad el día de hoy ese gran sueño de la juventud estudiosa, cuando los estudiantes que venían de provincias de la región de Puno, nos pedían servicio de transporte universitario gratuito para los estudiantes. Y nosotros, desde que hemos asumido, hemos dispuesto con firmeza y convicción la ampliación del servicio de transporte para los estudiantes universitarios de forma gratuita. Luego de la aprobación del Pleno del Consejo Universitario y tras un largo proceso de adquisición y cumpliendo los procedimientos correspondientes, se adquirieron cuatro buses, de última generación con capacidad de 60 personas, cumpliendo con todas las características y principalmente con la tecnología en el sistema de seguridad para sus futuros usuarios. José Cayo Velarde, jefe de servicio automotriz Andina Volvo, y Moisés Claro Robles, asesor comercial de la empresa Elpol Bus Carrocerías de Marca Volvo, explicaron también que los buses tienen alta tecnología. Eso es la premisa máxima que quiere Volvo en estas unidades, seguridad. Que los alumnos salgan y lleguen a su destino de manera segura. Para eso, la tecnología de las unidades es la DSS, la última tecnología de seguridad, Driver Support System, que implica alerta de cambio de carril, frenado de emergencias de colisión. En esta oportunidad, estamos entregando cuatro buses, modelos Liceo y Noble Piso, en las que vamos con mucho cariño. Hemos puesto durante estos meses mucha dedicación en la comunicación de estas unidades para el bien y el bienestar de toda la población occidentale. De una manera simbólica, hago la entrega de la edad de estas unidades. A su vez, la primera autoridad universitaria señaló que existe una gran demanda de transporte interprovincial e interregional por parte de todos los miembros de la comunidad universitaria, quienes solicitan participar en congresos nacionales e internacionales, eventos científicos, viajes de estudio, entre otras actividades propias de la educación superior universitaria, que con estos buses podrán ser atendidos, consolidando así una universidad de excelencia con un parque automotor renovado. Por su parte, el vicerector académico, doctor Mario Cuentas Alvarado, indicó que esta adquisición se hace realidad el sueño de cientos de estudiantes. Quiero ahora más bien agradecer al Consejo Universitario por haber aprobado el proyecto y por acompañarnos en nuestras metas a nuestra Pachamama, que es la que permite que nosotros estemos acá y que también, gracias a los servicios que nos brinda, podamos hacer realidad nuestro sueño. En este acto, donde también participaron funcionarios, personal administrativo, docentes y estudiantes de la Primera Casa de Estudios Superiores de la región de Puno, los mismos que saludaron estas adquisiciones, que sin duda marcan un antes y un después en la implementación de unidades vehiculares de la UNA Puno, estando a la espera de la presentación oficial de estos vehículos en presencia de toda la comunidad universitaria. ¡Gracias!